Música Música Ella me pidió con tenuda Que me amaba con locura Yo le pregunté por ti y ella me contestó Tía, mis caricias no son buenas Ya no tengo una vida para ti Tía, mis caricias no son buenas Ya no tengo una vida para ti Música Pino a que me abandonas Y bien sabes que te quiero ¡Gracias! Gracias por ver el video.